Música Ok, oficialmente se hicieron las 2 de la tarde Y hay unas cositas que quiero aclarar antes de empezar este evento de Riolo Va a estar saliendo en huevos de 2 km con más probabilidad de Shiny Vamos a tener un bonus de polvo estelar y vamos a tener más chances de que salgan los huevos de 2 km en poque paradas Tendremos investigaciones de campos especiales donde nos darán experiencia, polos estelares, vallas, superval, etc Una investigación temporal que termina el día de hoy Hoja correte Que termina, ostras, ve la hoja Ahí está Una investigación temporal que termina el día de hoy junto con el evento de Riolo La verdad que este es el primer evento y les voy a dar mi opinión al respecto sobre lo que pienso y lo que espero de este evento La verdad que me parece un evento genial pero por ciertas cositas hay que algo que me está haciendo un poquito de ruido por ahí Primero que nada esto es como una especie de CD pero de eclosiones Le puedo llegar a ver futuro que lo puedan implementar esto una vez al mes o una vez cada dos meses, cada tres o a lo que se les ocurra a Niantic Y una idea que tengo que aportar acá para la comunidad es que en este evento no hay un bonus como tal de un cuarto de eclosiones, medio eclosiones O lo que sea como para eclosionar huevos ya que es un evento de eclosionar huevos básicamente Entonces la idea sería la siguiente, sacar en los community days el bonus de un cuarto de eclosión, medio eclosión o el que sea que tenga el community day que ya ni me acuerdo Que no le gusta prácticamente a nadie y agregarlo a estos eventos de eclosiones, estaría muchísimo mejor Segundo punto es que bueno hay que ver qué tanto ratio tiene la aparición de Riolu Shiny al eclosionar Ya sabemos que Riolu ya tuvo varios eventos en el pasado en donde ha eclosionado de huevos Shiny pero no estaba el ratio aumentado Esta digamos que es la mejor oportunidad que tenemos pero hay que ver con cuánta probabilidad sale Riolu Shiny ¿Por qué digo esto? Porque como digo ya tenemos varios eventos de eclosiones y generalmente no salen muy bien bajo mi experiencia personal Tercero me parece de muy mal gusto que Niantic al final del posteo del evento de Riolu lo quiera mandar a su página Lo que yo entiendo está bien es su modo de elaborar digamos ¿no? Pero básicamente te la meten ahí como chá anda a comprar esto por 10 dolaritos y te vamos a dar 9 super incubadoras Te vamos a dar 3 pases remotos y te vamos a dar 6 vallas frambú gente 6 o 9 ya ni me acuerdo cuánto eran pero eran vallas frambú doradas O sea totalmente gratis lo podemos conseguir eso y los pases remotos los pueden conseguir de oferta Que prácticamente todos los días hay ofertas de cajitas y si pueden aprovechar fin compren la caja Que vienen 3 pases premium y vienen 2 pases remotos Esa caja sale 425 pokémonedas por ahora y está bastante buena esa caja Así que si la ven por ahí por la tienda cómpranla Y encima poniendo 5 dólares más podemos comprar el ticket a GoFest que creo que es muchísimo más productivo que comprar 9 incubadoras Está bien al cambio son aproximadamente 1800 monedas o sea el precio se justifica a lo que salen 10 dólares de monedas que son 1200 ¿no? Pero aún así por lo que trae 10 dólares me parece excesivamente caro Cuarta cosa que quiero aclarar es que bueno al ser el primer evento por supuesto que tiene fallo como lo que acabo de decir Pero a mi se me ocurrieron esas ¿A ustedes cuáles se les ocurrieron? Quinto y último pero no menos importante quiero agradecer a todos ustedes que están viendo este videito por supuesto Todos los que le dan like, todos los que comparten, todos los que comentan, todos los que se suscriben justamente Y también quiero agradecer a los últimos 6 suscriptores y mandarles saluditos a Juan Malope, saludo para Ezeiza Diego Puerte Terraco Ok Santiago Campos Fanny Elisa02 Y Santiago Rosales Un saludo para todos ustedes Muchas gracias a todos y si quieren salir en esta parte del video suscríbanse al canal Y ahora sí que espero de este evento solamente que salga Riolu Shiny No espero nada más La tengo bastante complicada porque tengo bastantes huevos de 10 que no pude eclosionar básicamente esta semanita Ya que estoy de vacaciones y hoy me pude hacer un tiempito para poder salir a jugar Así que ya se hicieron las 2 y cuarto de la tarde Vamos a eclosionar Riolu Bueno para que vean muchachos acá tengo unos huevos ya incubando No puse todos porque tampoco me quiero gastar todas las super incubadoras en los huevos de 10 que tengo Justamente porque quiero guardarlas para los huevos de 2 kilómetros Y ahí ya tengo este huevito de acá que de acá sí va a salir Riolu Por cierto esta es la misión que nos van a dar una super incubadora que termina a las 5 de la tarde junto al evento Y acá tengo una super incubadora más Unas recompensas que quedaron de la vez pasada que fuimos a jugar al parque Rivadavia Sí, desde el video anterior que hicimos Articuno que no salió Shiny Espero que hoy sí salga Vamos a ver que sale por acá El Unexecute Está bien, está bien Vamos a reclamar las zapatillas que después me las voy a equipar Ahora no es el momento me parece Pero ey, zapatillas de Carvin están muy muy bien Vamos a caminar que nos quedan muchos huevos por abrir Recién vamos un kilómetro y medio de acá Necesitamos sacar todos estos huevos A caminar Justito, mirá, se abrió un huevo, justo Puede salir la revesta de este Salió un huevo que rola Perfecto Salió de las rutas, por fin está habilitado No pudo crear rutas todavía Pero por lo menos apareció acá Hay que ir por allá, ¿no? ¡Bolo, el primero! ¿Qué? ¿Te salió el primero? ¿Qué? ¿El primero que acló o no? No puede ser Nah Siiii No, aparte es 96 Ya se pasó el evento la muchacha, bien ahí, felicidades Me venía diciendo, yo no tengo igual huevitos de momento, tengo estos Voy a empezar la incubación de este huevito de dos Vamos a seguir caminando porque si no, sabés cuando los voy a closionar los huevos, ¿no? ¡Nunca! Va una hora de evento ya, una hora diez y no closione ni un huevo de dos Vamos a ver si tengo acá huevitos de dos, no tengo, pero allá tengo dos pokeparadas que vamos a girar y vamos a ver si sale un huevo de dos Bueno, acá nos dio la pokeparada, menos mal que nos dio un huevo de dos kilómetros, vamos a... ya, le vamos a mover la super incubadora Y ahí ya estamos con los huevos de diez kilómetros, con nadie, ya ahí a mitad, no le falta mucho, en cualquier momento, y lo suena ¡Nunca que me da ni antica a veces, eh! Mira esto Caminá tres kilómetros para dos mil polvos estelares Está bien, tres kilómetros no es mucho, pero lo pudiste haber puesto de un kilómetro O poner tres kilómetros, pero no sé, cinco mil polvos estelares, seis mil polvos estelares, un poco más, ¿no? Creo yo ¿Vos qué piensas, Tingo? Coincido ¿Ustedes qué piensan? De momento, los huevos, a ver cómo van los huevitos Queda un kilómetro dos, estamos bien, para que salgan cuatro huevos de diez Y un kilómetro, va, 900 metros para que se abra un huevito de dos Y después, 400 metros para que se abra otro huevito de dos Vamos a ver si de esos dos sale Río Lushay ¡Anda! No, no salió, pero este es, es 100, mirá ¡Casi! Yo creo que el otro huevo ya debe estar por eclasionar, eh Ah, mirá, acá tengo uno de dos también, vamos a ponerlo a eclasionar ya Y aquí en dos metros se abrita los huevos ¡Anda! ¡Otro huevito! A ver, sale Río Lushay, sí, 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 no, no salió ¡Oh! Vamos a girar acá Bien, 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 bien Huevito de dos Y vamos a poner a eclasionar Y ahora vamos a apurar un poquito el paso para llegar a la otra poco en parada Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis huevos de dos A ver si en alguno de esos sale Río Lushay Que lo quiero Che muchachos, abre otro huevo A ver ¿Cómo quieren sus huevos? ¿Qué sale? ¿Río Lushay? No, voy tres Todavía nada Pero bueno, vamos a poner... Mirá, hay joda acá, eh Hay joda acá, gente Hay joda Miren, están a pleno Miren cómo están, miren, miren Están a pleno, señores A pleno, a pleno, a pleno Bueno, vamos a jugar Muchachos, se abrieron dos huevitos que, como pasa en el juego No sé si bastante seguido, pero no me apareció la animación de los huevitos Miren esto ¿Qué hay ahí? Hay dos Río Lush, ¿no? Uno Shiny 15, 11, 14 Y me perdí ahí la eclosion, lo quería grabar Normal ahí Pero bueno, salió el primero de la cuarta creación bastante bien Tenemos dos más por acá Ya con esto me voy contento Son las cuatro de la tarde Pasaron dos horas del evento No, casi no paramos de caminar Las piernitas están que no me dan más Pero voy a seguir eclosionando huevos, por supuesto Para ver si sale el segundo Y ya con eso me voy súper mega contento Así que bueno Vamos a seguir caminando Otro huevito A ver Shiny No Bueno, acá Kingo me dijo Che, ¿reclamaste la misión? No, le digo No, acá está Reclamar recompensa Mil puntos de experiencia Y reclamar la super incubadora Así que muy bien Bueno, reclamamos también estos 1500 polvos estelares del TVP Y no tengo nada más por acá Por acá tengo esta de acá Y nada más, gente Hay que seguir caminando Y vamos a hacer el Articuno Que está por abrir Acabo de cortar el video Y se abrió otro huevito A ver Shiny ¡Sí! ¡Salió! 100, mirá ¡Uh! Casi No, gente, miren como me aparece El tercer Jailu Shiny De este huevito Miren, Shiny Casi ¡Uh, gente, miren! Un Wailor Rarísimo el que sale ¡Uh! Es a Big War Ring Este cuando habilite en algún momento Los concursos de Big War Ring Ya tengo acá Y ganador Miren 2 metros 32 ¡Fuaz! Una cosa así Bueno, gente Estamos en un Articuno con el señor Jack Ingo Bienvenido al canal Y vamos a ver si lo podemos hacer De cuatro personitas Y si se suma alguien más Genial Pero bueno De momento Cuatro Mándale, chavame ¿Te querés permitir a los participantes Seguen en Incursión en Bienes Solicin? Activa ¿El botón de Ready? El esotoreno ¿El botón de Ready dónde está, muchachos? El botón de Ready nunca más, ¿no? Supuestamente Lo habían puesto, pero no A ver Articuno Shiny Mirá cómo sale el Articuno Shiny Mirá, mirá, mirá Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento O sea ¡Fuaz! ¿Por qué no puede ser? Mirá, se lo muestro derecho a la cámara Mande, mande Todo tuyo Todo tuyo Nada Nada, gente Nada Story time Te voy a contar una historia Pero en otro lado Porque acá hay muchos más videos Contexto Era el día Que salía Mewtwo Shiny Uno de los últimos días O por el medio Por ahí No me acuerdo exactamente cuándo Pero Era esa semanita Ese mes Que estaba Mewtwo Shiny Que ya había debutado en Pokémon GO Cuestión Iba a unas 40 raids Aproximadamente 45 raids 50 raids Como me está pasando actualmente Con Articuno ¿Y qué pasó? Nos juntamos Éramos como 40, 50 personas Hacíamos grupos Divididos de valor Distinto Sabiduría Entonces cada uno Con un líder Iban haciendo sus grupitos Iban haciendo los Mewtwo ¿No? Cuestión que Ese día Llegué Yo quería el Shiny Por supuesto Como quiero este Articuno No salió el Shiny Y así como apareció el Mewtwo Le di a salir Y me fui a mi casa Todo encabronado Y sí boludo Pero yo quería el Mewtwo Shiny Y me terminó saliendo En la raid Número 54 55 Una cosa así Aproximadamente Así que no se desilusionen Si no sacan Shiny Porque a veces tarda Gente si algún día van a hacer contenidos Eclosionando huevos Traten de poner todos los huevos Al mismo tiempo Porque si no Pasa como me acaba de pasar a mi Termine de grabar recién el clip Ese que les conté la anécdota Y se abrió un huevo Shiny Mirá Casi Eclosion de ya Kingo Sale Riolu Salió Riolu Pero no Shiny Otro huevito de Kingo Es esta Es esta No Tercer huevo Shiny Mirá Shiny 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 Nah A ver Otro huevito del Kingo Uno Dos Tres Y Nah Dos huevitos más A ver El primero Riolu Shiny Nada El segundo Riolu Shiny Tampoco Nada Dos huevitos más A ver Que sale Shiny Si señor Un tercero Ahí el cuarto Bueno Está bien Está bien Tres Shiny Tres Shiny De no sé cuántos huevos igual De unos Diez O doce No tengo idea Pero bueno Tres Shiny Otro huevito de Jack Kingo A ver que sale Si 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 Huevito de Kingo Que todavía no le ha salido El Shiny Este sale Mirá Viste 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 que no Bueno gente Ya se hicieron las 5 de la tarde Ya terminó Lo que es el evento De Riolu Por suerte salieron Tres Shiny Hermoso Y vamos a hacer Otro arte Uno A ver si este si sale Shiny Una vez Y por todas ¿Qué es esto? Ah es para agregarlos Mirá que bueno Mirá que bien Pusieron esto Nuevo Esto es nuevo No lo sabía De agregar a la gente Que está en la red Básicamente Vamos a ver Si sale Shiny Lo van a ver ustedes Primero Yo no lo veo Yo no lo veo No lo estoy viendo ¿Ustedes? ¿Ya lo ven? Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo No salió Puede salir el mío Ese sale Tampoco ¿Qué bicho? Te juro que te odio Articuno Te odio ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Bueno muchachos Ya está Se acabó el día Basta por hoy Agotadísimo 3 horas caminando Prácticamente sin parar Para sacar los reblos Y nada Un día Muy, muy, muy Bueno La probabilidad estuvo bastante bien No estoy con los ciclos No los conté todavía Pero no fueron tantos Para la cantidad de incubadoras que tenía No, no había Estoy cansado Digamos que no tenía muchas chances Pero bueno Por fuerte salió Ahí ya le puse sus respectivos filtros Y saqué De 14 reolus eclosionados Salieron 3 Bastante bien Por cierto Me pone muy contento De que salieron 3 Lamentablemente A Kingo no le salieron Los Shiny Suele pasar Así que no se discusionen Si no le salió Yo tuve suerte Salieron 3 Pero bueno Pudo haber no salido Es más Tenía Con el lección de sacar uno Terminé sacando 3 Así que bien Pues en general El farmeo Estuvo bastante bien Saqué bastantes cosas Nada interesante Solamente el World Rain Pero en términos generales Estuvo bien Pudimos registrar a Saigard También Así que bueno Fue un día bastante agotador Por cierto El evento en sí Estuvo bien Pero bueno Voy a hablar un poquito más adelante De esto cuando llegue acá Gente Por fin en casita Fue un día Larguísimo La verdad que Estuvo bastante bien El día En sí Iba con poca fe Como bien dije Porque tenía 9 huevos De 10 kilómetros Bueno 1 de 7 Y 8 de 10 kilómetros Entonces no me veía Sacando Relu Yany Sinceramente Conociendo El historial de Niantic Y me gustó Me gustó el evento Estuvo muy bien Me vine con una expectativa Muy alta Para futuros eventos Por cierto Que bueno Como bien dije Al principio del video Esto lo veo a futuro Que se puede llegar a hacer Una vez por mes Dos veces por mes Dos veces por mes Una vez por mes O una vez cada dos meses O cada tres O cuando le pinta Niantic Son eventos que están buenos Si caminan muchísimo Van a tener que poner Algún bonus De un cuarto de eclosion O medio de eclosion O lo que sea Porque estuvimos caminando Las tres horas del evento Y eclosioné 14 huevos Puede haber eclosionado Muchísimos más Por supuesto Pero bueno Al tener los huevos 10 Se complicaba un poco Pero En si el evento estuvo muy bien La probabilidad estuvo Bastante alta Porque si de 14 huevos Salieron 3 Es una probabilidad Bastante bastante buena Por cierto Así que Apruebo el evento Me gustó Estuvo muy interesante Lo divertido fue Por supuesto Charlar toda la tarde Con Kingo Un saludo para vos amigo Que estuviste en el video Muchas gracias Y por supuesto Compartir el momento Caminar Hacer ejercicio Que eso también es Bastante importante El evento Genial Si te voy a poner puntaje Creo que le daría Un 8 sobre 10 Por algunas cuestiones Que bueno Habría que mejorar A futuro Y a ustedes ¿Cómo les fue? ¿Sacaron el Rollo Shiny? ¿No sacaron el Rollo Shiny? Háganmelo saber Acá abajo En los comentarios Yo soy Echi Nos vemos en el próximo video Recuerden que Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Ah Y por cierto Recuerden Que abajo en la descripción En todos los videos Está mi código de referido Por si sos nuevo En Pokémon Go O volviste Después de 90 días Me podés agregar Con ese codiguito Y te van a dar Ciertas misiones Que están detalladas En la descripción Ahora sí Muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo Bye